bienvenidos a otro capítulo de esta serie llamada aprendiendo minecraft así es gente hoy estamos en otro capítulo más de esta grandiosa serie la cual ustedes han estado apoyando la muchísimo y vamos a aprender el día de hoy cómo hacer una granja de animales así es una granja de animales la cual vamos a hacer en este mundo y hoy vamos a necesitar algo de madera cosa que ya me fui a talar un poquito y algo de piedra que tenemos por aquí y nos vamos en busca de un lugar miren hoy no recogí los los brotes bueno aquí corte un montón de árboles y las manzanas ya se deshicieron este es otro tip gente vale ustedes ven que hay ítems flotando tal y como aquí bueno no todo el tiempo van a estar ahí cinco minutos que tú dejes un ítem flotando aquí y va a desaparecer lo podemos vamos a hacer prueba con un brote para que veas que va a desaparecer ok vamos a poner aquí y vamos a soltar un brote ahí arriba en cinco minutos venimos y va a desaparecer este ítem no hay manera de recuperarlo para que lo tengas en cuenta aquí limpie un poquitín vamos a hacer una granja una granja no tan grande de animales porque pues nosotros vamos empezando en minecraft y la verdad que que las cosas que empezamos a hacer pues son un poco básicas pero iremos mejorando poco a poco ok aquí yo quiero que sea la entrada de mi granja de animales voy a guiarme más o menos hacerlo del mismo tamaño que el cultivo vale lo que vamos a hacer es dejar un espacio como si fuera un pasillo y aquí mismo 1 2 3 y ahora nos venimos del otro lado y hacemos voy a hacer una estructura para hacer mi granja vale esto es 2 3 esto es al gusto de cada quien ahora tenemos adoquín el adoquín lo voy a utilizar de esta manera no si vamos a poner uno más estos diseños es al gusto de cada quien a por ejemplo así vale 2 2 2 ok ahora voy del otro lado vamos a ver qué tal estos son bloques de apoyo este aquí venimos y vamos a hacer así vale vale y esto es no cuidado cuidado con el diseño cuidado con el diseño no si va así espero si va así quedó simétrico quedó simétrico vale ahora quitamos esto que está por aquí y vamos a hacer a ver si ponemos bien vamos a hacer nuestra granja voy a poner hacer lo mismo del otro lado terminamos de poner este pilar de aquí y miren del otro lado pues lo mismo ok esto me está gustando y este arco también lo vamos a hacer aquí terminamos de poner la parte de arriba del arco y miren debió habernos quedado igual siempre quiten los bloques de apoyo para que no se confundan en sus estructuras este caso este es mi diseño de mi granja y quedó tal que así vale solamente vamos a poner ahorita un poco de de madera lo que va a ir en la parte de arriba como el techo nos vamos a hacer una mesa de crafteo vamos a descraftear algunos bloques y con estos bloques vamos a hacer algunas escaleras porque le quiero hacer la parte de arriba de escaleras ahorita verás el diseño que tengo más o menos planeado como primera instancia pongo uno aquí y vamos a ir poniendo a el de al lado el de al lado el de al lado así hasta llegar al otro lado ok ponemos el último y mira le va dando un efecto ahora ponemos en el de arriba y vamos a vamos a continuar el mismo efecto que va a ser como un techo en caída ahorita lo verás y ya estamos poniendo la última fila y queda un tal que así quitamos los bloques bueno mira 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 cómo se va viendo el techo de nuestra granja de animales y ya que tenemos un lado terminado pues que creen por el otro lado vamos a hacer lo mismo vete acostumbrando vale porque el minecraft uy 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 el minecraft es así el minecraft se trata de hacer cosas bonitas se trata de construir ya que todo en serio todo es basado a tu imaginación no tienes que hacerlo tal y como yo lo hago vale tú haz los cambios que tú quieras tú utiliza los materiales que tú quieras y haz tu granja como tú quieras y aquí ya ponemos la última hilera de escaloncitos que va a ser parte del techo eh atentos que esto es el techo y aquí pues nos queda más que rellenar yo lo quiero rellenar con piedra la verdad que lo puedes rellenar con lo que tú quieras va ok uno dos tres así queda queda el techo puesto y vamos a ver como se ve me gusta me gusta la verdad que este va a ser el techo que va a cubrir a nuestros animalitos recuerdan el ítem que habíamos dejado aquí ya desapareció por eso te digo ten cuidado si dejas ítems eh flotando en el suelo porque al paso del tiempo va a desaparecer que sigue luis lo que sigue es que vamos a hacer algunas eh vallas vamos a hacer vallas para que sea el corral de nuestros animales aquí está mira valla de roble es lo que vamos a hacer el día de hoy ocupamos palos y tablones tenemos un montón de tablones pero no tenemos palos y empieza a llover voy a esperar a que cambie un poco el clima para esperar a que cambie el clima puede tardar muchísimo tiempo ok puedes estar días encerrado en tu casita esperando a que llueva lo que yo te recomiendo hacer para que cambies el clima rápido es simplemente esperar a que se haga de noche ya que es de noche venimos dormimos automáticamente uno se va a hacer de día dos se va a quitar la lluvia eso es lo que yo te recomiendo para que cambies un poco el clima ya cuando salgas pues va a ver a la mejor mobs y pues encárgate con tu espada de matarlos te voy a presentar a alguien muy raro este es un spider jockey vale este mob es raro que salga a veces los mobs más que nada los esqueletos pueden salir montados arriba de una araña ten cuidado con ellos y proseguimos vamos a hacer vallas quedamos que necesitábamos un montón de palitos y ahora ya tenemos vallas de roble las vallas es lo que le va a dar la vida a nuestra granja lo que va a parecer una verdadera granja donde vamos a tener nuestros animalitos vamos a hacer un poco cuántos puse un dos tres cuatro y aquí también un dos tres cuatro cuánto me queda de pasillo nos alcanza a poner uno más perfectísimo ahí ahora de este lado podemos rellenar lo que es con vallas esto un dos tres cuatro cinco y aquí buscamos el medio un más o menos puede que no tengamos un medio pero pues un más o menos si lo podemos hacer ahora aquí ya están los corral los corrales de los animales luis como entro pues tenemos que hacer puertas por ejemplo vamos a quitar este y vamos a quitar este de aquí está para hacer las puertas para nuestros animales ahora también hay que craftear las vamos a venir aquí y vamos a hacer una puerta como se hace la puerta luis mira vamos a buscar que la mejor puerta aquí está puerta de valla se ocupa tablones y se ocupan palos y en este caso ya se me acabaron a mí los recursos que es la madera pero tengo más madera en casa o si no tienes lo que tienes que hacer es ir a cortar más venimos a nuestro cofre agarramos un poco de madera y nos regresamos ya llegando aquí vamos a des craftear lo que necesitamos que en este caso son tablones y mira ya podemos hacer puertas sólo ocupo cuatro puertas uno dos tres cuatro porque cuatro porque van a ser cuatro corrales los que voy a hacer y ya que estamos aquí podemos hacer un poco de vallas si tenemos para hacer vallas extras pues las hacemos ya tenemos un montón y continuamos el procedimiento de nuestro corral perfecto que es cerrar de un lado para que los animalitos no se escapen uno dos tres cuatro cinco y aquí volvemos a cerrar donde fue nuestro vamos a hacerlo simétrico te parece así y así ahora quitamos aquí y quitamos mira esta oveja ya tiene tantas ganas le gustó tanto 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 nuestro nuestra granja de animales que ya quiere entrar solita ok ya vemos que tenemos espacio ahora sí para entrar si un animal entrará ahorita en este caso si nosotros obligamos a la oveja a entrar si no le ponemos una puerta se va a salir ok si nosotros hacemos como le golpeamos o algo ella se va a salir tenemos que bloquear la entrada como la bloqueamos con una puerta si nosotros le ponemos una puerta aquí ahora ya queda encerrada y ella no va a poder salir por ningún lado ok lo mismo hacemos con los otros lados les ponemos una puerta una puerta y una puerta esta puerta yo la puedo abrir entrar y cerrar perfecto así es como funciona esto para que no se escapen los animales y los puedas meter mucho más fácil ahora que queda luis bueno lo siguiente es ir a la casa y vamos a conseguir carnada para los animales como que carnada si ahorita lo verás primero limpiamos un poco ya nuestro inventario a lo mejor cargamos un poco de vallas y es que la podemos utilizar un poco de madera y cosas que necesitemos donde están nuestras armaduras siempre siempre voy a cargar esto que está un poco más nuevo tener el inventario lo más limpio que se pueda vale en este caso ojos de araña bueno todo lo vas guardando donde tú creas que es conveniente ponemos aquí esto y la carnada vamos a llevarnos zanahorias vamos a llevarnos trigo perfecto esto es lo que necesitamos de carnada ya que tenemos tenemos las zanahorias y el trigo vamos rumbo a nuestra granja llegando a la granja ya tenemos a una señora oveja pero yo quiero tener mínimo dos y te lo diré ahorita el por qué para traer la oveja no puedes irla aventando porque ella no te va a hacer caso ok no te va a ser para nada de caso lo que yo te recomiendo hacer es usar la carnada cuál es la carnada para las ovejas el trigo tú ponte un pedazo de trigo en tu mano y mira lo que va a pasar él te va a seguir la señora oveja te va a seguir tú ven despacito tampoco agarres y te alejes corriendo porque puedes perder a la oveja de vista y ya no te va a alcanzar ok eso tener mucho cuidado mira entonces siempre tener el trigo en la mano hacer que te vea si no te ve y no te hace caso cambiarte la mano y ponértelo de nuevo y pasar enfrente de ella así como que mira mira ahorita no le importa ahí ya la vamos a hacer que nos siga ella se cuenta que queda hipnotizada por el trigo vamos a abrir la puerta nos metemos viene la otra oveja rápidamente vamos a hacer esto nos quitamos el trigo de la mano aquí corremos y cerramos la puerta y listo ya tenemos dos ovejas ahora quiero dos vacas perfecto acabo de ver dos vacas por allá nos podemos traer dos de ajunto eh si encontramos dos mira 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 a las dos o tres o cuatro o cinco o si tienes mil las mil van a seguir el trigo pero tener mucho cuidado porque a veces es complicado manejar tantos animales juntos así ok ellos no te van a hacer nada no muerde ni nada por el estilo ahora que vamos a hacer aquí vamos a abrir el corral y vamos a traer su corral de poras de propias vacas ya que está aquí cambiamos el trigo y nos salimos corriendo y cerramos muy bien ya tenemos ovejas y vacas ahora quiero puerquitos voy a buscar puerquitos la verdad es que no encuentro puerquitos un tip no hay un lugar donde ellos spawneen vale hay que ir a buscarlos la verdad que es aleatoria su generación puede que se spawne uno aquí o puede que no así que lo que yo te recomiendo hacer es siempre estar buscando por las praderas la pradera es este lugar donde no hay árboles porque en la pradera porque es más fácil verlo o genial ya spawneó uno ahora ya que tenemos este puerquito aquí y nada más es uno nada más es uno vamos a ponernos el trigo oye luig no me hace caso pues no es con trigo su carnada no es trigo cuál crees que es su carnada de ellos las zanahorias a los puerquitos les gustan mucho las zanahorias voy a llevármelo así tal y como hicimos con las ovejas y con las vacas me lo voy a llevar hasta el corral muy bien ya llegando al corral vamos a abrir la puerta y lo vamos a hacer que entre ya está entrando nos cambiamos de la mano la zanahoria y cerramos y vamos en busca de su pareja perfecto ya me encontré otro puerquito vamos a poner la zanahoria sígueme bm por favor si no te ve a esta siempre tener paciencia ok ahora lo vamos a llevar hasta nuestra granja ya llegando a la granja nos aseguramos que nos siga vamos a abrir el corral y ahora tenemos ya un corral de puercos o cerramos y nos salimos ya tenemos ovejas vacas puercos vamos por un animal más ok que son los pollos vamos a busca de un pollo pero antes de eso cuidado con los pollos lo que tenemos que hacer aquí es elevar la granja es hacer esto ya que los pollos pueden sobrevolar un bloque para los pollos vamos a elevar un grado más la granja en este caso sería así ok y podemos ponerle doble puerta podemos ponerle doble puerta vamos a hacerla la otra puertita mira aquí está una puerta más no la llevamos y se la ponemos a nuestro a nuestra cuidado al momento de poner las puertas porque a veces pueden ponerse un poquito mal ahí tenemos una doble entrada y esto va a ser un poco más difícil pero para tener pollos si es más complicado y hay que hacer esto ahora vamos en busca de pollos ya me encontré dos pollos gente vale estos su carnada no es el trigo no es la zanahoria que creen que es son las semillas vamos a cortar un poco de pasto tal como les enseñe en el capítulo anterior aquí tenemos semillas y las semillas es su carnada de los pollos ahora poco a poco con cuidado porque los pollos estos son un poco más lentos no los llevaremos a nuestra granja ya que llegamos a nuestra granja abrimos la doble puerta nos metemos y ellos entrarán lo que hay que hacer ahora es salir cerrar sus puertas y ya tenemos los pollos adentro esta es más alta los pollos pueden brincar y volar un poquito y al hacer ese movimiento ellos fácilmente pueden salir pueden brincar una valla una doble llano ok también tenemos más animales en los cual podemos añadir a nuestra granja pero eso lo veremos en otro episodio estos son los cuatro animales básicos con los cuales vamos a trabajar hoy también hay llamas hay pandas hay caballos pero cada uno de ellos necesitará un capítulo para ver de qué se trata ese animal pero básicamente ahorita que vamos empezando minecraft con estos cuatro es más que suficiente muy bien lo siguiente que vamos a ver en este capítulo es la reproducción de animales es algo muy sencillo y muy bonito de hacer en cada corral yo tengo dos animales pero yo quiero que mi granja vaya creciendo obviamente si quiero 100 vacas me voy a cansar de estar trayendo 100 vacas y meter una por una este corral igualmente de puercos pollos y ovejas y lo más fácil que podemos hacer es reproducirlos así es como que reproducir los vamos a meternos con las vacas tenemos dos vacas ok tenemos el trigo qué pasa si yo le doy trigo a una vaca vamos a hacer las que coman ok le empiezan a salir corazones y si a la otra vaca yo también le doy trigo también le salen corazones y ahorita se juntarán y reproducen una mini vaquita van a reproducirse y darnos una mini vaquita esta vaquita con el paso del tiempo en minecraft crecerá y también podrá seguir reproduciendo reproduciendo obviamente quieres hacer las que se en minecraft y lo podrás hacer en lo que pasa ese tiempo en minecraft lo que podemos hacer ahora es reproducir las ovejas que es el mismo procedimiento les damos comida una comida a la otra ellas van a reproducirse y nos van a dar una ovejita igual esperaremos a que ella crezca con el paso del tiempo y después la podremos reproducir lo mismo con los puercos con los puercos te acuerdas que no era con trigo que usaban los puercos zanahorias te das una zanahoria uno una al otro ellos se van a reproducir y vas a tener un puerquito bebé esperemos a que salga y aquí está esperaremos a que crezca y ahora con los las gallinas pollos patos como le quieras llamar va a dar lo mismo con las semillas venimos le das semillas a una semillas a la otra y van a sacar un pollito ok aquí hay otra manera de reproducirlo si es que así se puede llamar ves que yo tengo en el inventario o tenía un huevo lo dejé bueno las gallinas van a dar huevos y esos huevos tú los avientas y hay la probabilidad de que crezca un pollito sino lo que puedes hacer es con semillas no hay ningún problema si tú eres alguien que se desespera mucho y no quieres dejar que pase el tiempo para que crezca la vaca hay una manera de hacerla crecer rápido y es dándole trigo si le empezamos a dar trigo a esta vaquita no sabemos cuánto hay que darle porque a veces puede crecer a la primera o a veces se va a comer 20 va a llegar en un punto que la alimentas tanto que ya va a crecer esta es una manera de acelerar el crecimiento de los animales dándoles comida veremos y ahora ya deja y ya deja ya van a poder tener otra vaquita y así haces este ciclo una y otra y otra vez y otra vez y pronto tendrás un gran establo de animales ok ya pasó un tiempo y si les damos trigo a esta oveja y esta oveja pues obviamente tendrán otra ovejita y así irá creciendo la familia lo mismo pasará con los puercos y las gallinas también se los puedes dar por afuera de las vallas no necesariamente tienes que entrar a darles de comer los animales no necesitan agua ninguna otra cosa si no les das de comer no hay problema no se van a morir de todas maneras y esta es la forma en la cual tú puedes tener una granja de animales cuando ya llegues a tener muchas vacas después podrás entrar matarlas conseguir su carne y así tener un poco más de comida ok lo mismo con las ovejas y lo mismo con los puercos y gallinas pero primero primero haz que se reproduzcan todas ellas que tengas muchas muchas vacas muchas ovejas muchos puercos y muchos pollos así que este fue el capítulo del día de hoy cómo hacer una granja de animales muy 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 básica muy sencilla muy fácil para tu survival lo cual espero te haya servido bastante este vídeo este fue otro capítulo de aprendiendo minecraft espero que te haya gustado mucho recuerda ver todos los vídeos que hay en el canal más de alguno te ha de servir para mejorar en tu minecraft yo soy luis 404 puedes seguirme en las redes sociales tanto como en instagram y facebook como luis 404 y recuerda que todas las noches estoy en stream estoy en directo por este canal cuídate mucho y nos vemos en otro vídeo y